El placer a felicitarte Y el día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los reyes señores Ya viene apareciendo Y a la luz del día no fue Era tarde de mañana Viva que ella apareció ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un sapeo Para venirte a cantar Con la música del cielo Que las estrellas del cielo Quisiera aguantar de vos Quisiera estar a saludarte Ya no pueden cantar De decirte adiós Oh, jazmines, señor Este día volví a borrar Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Juan Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso En tu santo te muestres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Las estrellas se visten de gala Y la luz se llena de tanto Al saber hoy es día de tu santo Yo te pido este día de placer Aquí se anotan los regalos Ahí van todos Y después se devuelve el regalo Cuando les toca a los otros Se les va uno también con la guesa Ahí se apunta de todas las personas Que traen regalos que ayudan A ver Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso En tu santo te muestres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Que tal Buenas tardes Ya vieron En la libreta ahí se anota Ya cuando le toca a la fiesta A otro amigo A otra persona Pues hay que llevar también Lo que nos corresponde Así es que así es aquí la guesa Continuamos Continuamos